Beremid Hidalgo Tello, anciana de 71 años de edad que sufre de cirrosis hepática, salió satisfactoriamente de la operación a la que fue sometida por el médico Raúl Saavedra, luego que Paolo López Vélez Moro gestionara esta ayuda, logrando en algo calmar sus fuertes dolores. Ahora ella se siente más tranquila y agradeció el apoyo recibido, solo espera poder lograr comprar sus medicamentos para continuar con su tratamiento, espera que personas de buen corazón la sigan apoyando para mejorar su salud. La humilde madre de familia reside en la carretera Yurimaguas, kilómetro 1, en el distrito de la banda de Xilcayo. Yo me quedo contenta, tranquila, alegre porque ya he amanecido tranquila en esta mañana. Doy gracias a todos que han compartido conmigo con todo y corazón. No han negado, señor, y no sería la primera vez que me colaboran a mí también. De aquí a tres meses, otra vez me van a mirar lo que estoy. Si estoy yendo bien, ahí me van a necesitar otra vez. Ayúdalo, que yo tengo con ustedes. ¿Qué le parece la ayuda del doctor? La ayuda del doctor, muy perfecto, muy perfecto. Gracias al señor Raúl, al doctor Raúl, que él me ha hecho por mí también. Usted estaba muy grave en estos últimos días. Sí, bien grave estaba ya, ya que se hubiera sido muerta hoy día. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nunca se les va a devolver las muchísimas gracias a ellos los que me han apoyado. Cualquier persona que quiera apoyarle, bienvenido sea. Bienvenido el que me quiera apoyar más, otra vez, bienvenido. Dios les va a bendecir en donde ellos trabajan también los que me apoyan. Voy a vivir orando por ellos. ¿Ahora te sientes más tranquila? Me siento más tranquila. Ya puedo sentar un poco. Aunque sea echadita, me levanto, pues ya me siento más tranquila. ¿Ya no tienes los dolores, señor? No tengo ya más dolores, claro que de poder aguantar el dolor que tengo, pero ya no más que los casinos.